El corazón es el corazón. Sí, ¿no? Ahí conozco yo, para muchos de la municipalidad, inclusive al alcalde. Bueno, amigo, amigo no somos, ¿no? Pero lo conozco. Ahí está Franco. Y a todos los que le he entrado ahí como alcalde. ¿Cuál es su nombre? Norma Moreno Armella. Señora Norma, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nosotros queríamos ayudar de alguna forma a que se cumpla su... su sueño de hacer un libro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber un poquito de usted. Usted decía que sus antepasados, sus abuelitos eran españoles. Sí. Cuéntenos un poquito de eso. Mire, en este caso, por ejemplo, los tatarabuelos eran de Galicia. Vinieron en la conquista con Pedro de Valdivia. Y como usted sabía que ya habían habitantes acá cuando ellos pisaron estas tierras, entonces ahí había también gente que eran indígenas. Y así se fue enreverando la raza indio con españoles y españolas y españoles, porque venía hasta doña Inés de Suárez en esa conquista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que ahí se fue formando. Un pueblito se fue haciendo poco a poco, inclusive. Los españoles fueron los que hicieron la iglesia en Chiuchío. Correcto. Entonces, así se fue creando y se fue enreverando la raza indígena con españoles. Y de esa época, hay historias que cuentan ellos muy bonitas, sobre todo mis abuelos, por parte de mi abuelita, los tatarabuelos, cómo eran ellos, cómo llegó la civilización en cuanto que hay cosas, historias como de amor, de amistad y cuantas cosas que para ellos también era desconocido. Pero no vamos a dejar que el indígena que vivía desconocía el amor, no. Ellos lo conocían porque cualquiera toma cariño, hasta inclusive los animales toman cariño a personas, a su animalito, y nosotros como seres humanos también. Entonces, en ese aspecto, hay tanta cosa que decir, que inclusive a veces no se ha dicho mucho, sobre todo en las historias de esta parte del norte de Calama, inclusive de San Pedro de Atacama. Usted nos contaba que también vivió en Chucky cuando era niña. Ah, sí. Yo nací en Chucky Camata en 1940. Mi padre venía del sur, no, del norte, de aquí de Copiapó. Mi madre, por sus padres, era hirienda de Chiuchío, de abuelos, tatarabuelos, y por parte de mi abuelita también, eran españoles ellos. Juan, cuéntenos, otra vez usted nos contó de una anécdota cuando era niña, cuando usted trabajaba avisando cuando venían los mineros, le avisaban a las señoras, ¿se acuerda de eso, no? Sí, ese de los mineros de arriba de Chilla. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí también la gente, como toda persona, descubrieron parte de que había oro en esas partes. Y bueno, como todo el tiempo aquí en Chile está faltando el trabajo, cualquier cosa, llegaron muchas personas, se fueron a Chilla, a andar, a ver qué es lo que podían hacer, otras personas iban de cocinera, ponían cosas, mientras que los mineros llegaban cansados. Yo le decía cuando usted me contó que vivía en Chucky, y le avisaba a los patas negras. ¿Se acuerda de esa historia, no? Sí. Cuéntenme un poquito de eso. Que le avisaba a los patas negras que cuando venía el marido, nosotros llegamos, nos pagaban un peso cincuenta, un peso, a veces dos pesos. Y yo, oye, si viene, cuando venga mi marido y se asoma y arriesla, avísalos para que nosotros, ah, se vaya el loquito, ¿ya? Y nosotros hacíamos negocio, bueno, no negocio, sino que avisábamos a las personas para que, bueno, así fue Chucky Camata. Incluso se usaba mucho el deporte, el básquetbol, el fútbol, el tenis, estaban estos señores, los brindos, en esa época que hacían explotación de Chucky, y todas esas cosas. Entonces, era... ¿No es historia, recuerda usted? Sí. En ese aspecto era bonito, ¿no? Porque se hacía de todo en cuanto a deporte, el cine, y después los cines, el cine Chile, el variedad, el club Chucky, y todas esas cortas, parte del americano, que ellos tenían su población aparte, los obreros, los empleados, todas esas cosas. Entonces, ahí era todo muy bello, hacían paradas militares, en los estadios, en fin. Y ahora, usted, porque vamos a finalizar este pequeño primer encuentro, usted vive aquí, señora Norma, ¿verdad? Sí. Este, bueno, la Ruta 21 a Leguas pasa por la propiedad de la señora Norma, por eso nosotros también queremos, de alguna forma, empezar a ayudarla para que ella también cumpla su sueño de llegar a escribir un libro de todas las historias de Chucky, de acá del norte, historias de sus raíces. Entonces, bueno, por eso estamos aquí con Franco, aparte de estar haciendo los trabajos de medición en la ruta, pero no queríamos pasar sin saludar a señora Norma. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo con ella para poder hacer una entrevista un poquito más extensa y apropiada. Así que, señora Norma, si gusta, se despide. No sé si tiene alguna cosita que agregar. Bueno, lo que yo pueda agregar, que hay que hacer el empeño a todo y es bonito recordar cuántas cosas, así como yo, pueden haber varias, y cuántas personas que quieren escribir su historia, algo de lo que pasó, porque uno vive la vida una sola vez. Entonces, siempre estamos esperando el que venga, ustedes saben. Entonces, uno siempre como que quiere dejar algo, como que quiere recordar algo y que la gente lo sepa, que alguien más que igual que yo, ojalá se acercaran y hicieran algo bueno también. Y yo estoy muy contenta de que los señores acá hayan venido, me hayan tomado esta entrevista. Y bueno, qué más puedo pedir yo, que ojalá Dios quiera, les guste o ver qué es lo que se hace. No se preocupe, que nosotros la vamos a estar ayudando y vamos a estar buscando también fórmulas para que su legado quede registrado. Muchas gracias, señora Norma. Gracias a ustedes.